Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino. Soy Wang Ping. A través del diálogo anterior, sabemos que para llamar a la policía, marque 110. Y para la emergencia para la ambulancia, recuerde bien, tiene que marcar 120. En el diálogo de hoy, nuestra amiga Xue Mei sufrió un accidente de tránsito y rápidamente vamos a visitarla. ¿Cuál es la madre? ¿Estás bien? Me he ya. ¿Cómo está? No te preocupes. Me he quedado en el barrio de la casa. El coche de la casa se está muy bien. Ahora, hay dos 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 de la mano. No te preocupes. Me he visto que lo que he comprado. No me he ni se cuenta de que hay una casa. Ahora, hay que tener la moto en la calle. Muchas gracias. 医生说骨头没事 我猜顶多两三个礼拜就没事了 真是不幸中的万幸 那你也趁这个机会好好休息休息吧 对 一定要多注意休息 工作上的事你就别操心了 事已至辞 没有别的办法了 只能这么想了 时间不早了 是啊许媒 我们应该告辞了 祝你早日康复 谢谢 好 再见 好 再见 你们慢走 好 拜拜 revisemos el diálogo paso por paso 她只是腿和胳膊受了一些伤 se lastimó solamente es difícil hablar es difícil hablar acerca del asunto 我刚刚从书店出来 她被车撞伤了 在家休息呢 啊 真的 伤得重吗 她还给我打过电话 她在电话里说只是腿和胳膊受了一些伤 那咱们一起去看看 那咱们一起去看看她吧 好 我们先去买树鲜花吧 走 雪梅 雪梅 你好 雪梅 你好 你们好 快请坐 请坐 雪梅 雪梅 你好 雪梅 你好 雪梅 你好 我已经好多了 怎么回事啊 别提了 我刚从书店出来 就被一辆车给转倒了 有几个车给车给转倒了 有几个车给车给车给车给车给车 2.1.1. 男稳语 1.2.1.2.0 1.3.1.1 2.1.4 Hernandez alba答 3.2.1.1 is similar pero esta vez se refiere a un principiante o alguien que apenas sabe lo que está haciendo traduciendo alba答 adz 4.1.1.3.1.2 2.1.3.1.1 1.1.1.1 2.1.1.2.1 подум ad내答 f Bruk 2.1.1.1 2.5.1.1.2-1.1 en la ruta. ¿Negu Sisi caecheo ee tai buxiaoxin laba? Ay, xianzai ah, malusana arba dao tai duola. Yebu chuan guaita. No todo es su culpa. Guait es culpar a alguien. Yebu chuan guaita. No puedes echarle toda la culpa. Wau guanggu de kankang mai de xinsula. Solamente me estaba concentrando en la lectura del nuevo libro que compré. Aprendimos guanggu en una lección previa. Solamente concentrarse o enfocarse en una cosa. Nega sisi caecheo ee tai buxiaoxin laba. Ay, xianzai ah, malusana arba dao tai duola. Yebu chuan guaita. Wau guanggu de kankang mai de xinsula. Ganbon mei zui dao yu chua. Xianzai luo shan de cicheo tai duola. Buun cicheo haes zouro ni duodei xiaoxin. El día de hoy vamos a ver el modelo buun algo haes zhi algo. No solamente esto pero también aquello o a falta de esto o aquello. En este caso, en la frase se utilizan dos verbos. Buun cicheo haes zouro ni duodei xiaoxin. Aunque maneje una bicicleta o esté caminando, tiene que ser cuidadoso. No puede correr el riesgo de ser xiri hutu. Esta es una frase hecha. Hutu es estar confundido. Xiri hutu en realidad significa lo mismo, pero es más coloquial y tiene un poco de fuerza. Estaba totalmente confundida. Lo dan si xiri hutu. Lo dan si es xiri hutu de. Buzo zemme de. Yo beiju zourola. Zan kepa. Dan si se bañe zourola. Yuyen de. Afortunadamente, un transegunte me ayudó. Ta cien wo shuai dao la. El me vio caer. Ella fue zourola. Atropellada por un auto. Pero también puede decir ella shuai dao la. Fue derribada. Ta cien wo shuai dao la. Jiu dao la yau a erin. Aquí jiu indica que algo sucedió justo después. Tan pronto como vio que me caía, él marcó 120. Ese es el número de emergencia para la ambulancia. Jiu hu che. Y hablando del conductor del automóvil, cuando vio la sangre, ta du xia shala. quedó estupefacto. Xia shala. Literalmente, es dejar estupefacto. Está tan asustado que no sabe qué hacer. Pan bien yiga go lo de ren jiu mo shuai dao la. Jiu dao la yau a erin. Jiu la jiu hu che. Nen ex xin ji na. Tanshi ta kàn cien wo liu no me duu de xia. Do xia shala. Afortunadamente, el doctor dice que no hay lesiones en sus huesos. Wo chai ding duu liang san que libai jiu me shala. Supongo que estaré bien en dos o tres semanas a lo máximo. Ding duu es lo máximo. Usted puede sustituir esto por zui duu. La ausencia de una lesión seria es lo que se llama pu xin chung da wan xin. Algo de suerte en medio de la desgracia. El accidente es pu xin, desafortunado, hasta trágico. Pero en medio de todo esto, aún tiene wan xin, suerte, algo porque estar agradecido. La situación ha llegado hasta este punto hasta este punto. Lo hecho, hecho está. La situación ha alcanzado este punto y ahora tenemos que lidiar con ello. Yemeo piedra panfala. No hay nada más que se puede hacer. Womén khao zela. Ahora nos vamos. Khao zi es como en español emprender la partida. Simplemente es una manera más clásica de decir adiós. El deseo más común para alguien que se está recuperando de una enfermedad o accidente es decirle Zhu ni zhao ri khan fu. Espero que muy pronto recobres tu salud. Espero que mejores pronto. Zhao ri lo más pronto posible. Kang fu resume la salud. Zhao ri khan fu que mejores pronto. Bien, vamos a ver esta parte otra vez. Ahora vamos a aprender los puntos más importantes que aparecen en el diálogo. Zhi shi solo solamente que sino no voy a comprar nada. Solo quiero ver la mercancía. Ta y un句 ya no y no ni nada. Solo se sentó ahí en silencio. Chau ri son los modelos de oración del diálogo. Bu luen dou no importa qué situación o condición. Bu luen si guafeng o que haga viento o él insiste en hacer ejercicio. Intentemos algunas sustituciones. Intentemos algunas sustituciones. Intentemos algunas sustituciones. Intentemos algunas sustituciones. Bueno, eso es todo para el día de hoy. Esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros. Nuestra dirección de correo electrónico está apareciendo ahora en la pantalla. Por favor, escríbanos sus sugerencias, comentarios e inclusive dudas sobre las cosas que han aprendido. Estamos dispuestos a ayudarles a estudiar mejor el chino, porque nuestro programa es Viajando y Aprendiendo Chino. Esperamos que usted tenga oportunidad de viajar a China. Aquí le esperamos. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!